Nos encontramos en esta mañana aquí en el futuro LALSEC, podríamos decir, ya casi culminando y la verdad que sorprende lo avanzadas que están las obras en tan poco tiempo. Bueno, Silvia, Camilo, autoridades que están presentes aquí nos van a contar en qué etapas se encuentran ahora exactamente. Sí, ya estamos en los finales, falta pintura, luces, al mar todas las cajas de los cables, faltan las terminaciones, varillas, zócalos, pero ya hemos avanzado muchísimo, empezamos la obra el día primero de junio del año pasado, así que un año y un poquitito. Todo fue muy bien gracias a toda la colaboración de toda la comunidad de Salto, las donaciones, todo, todo, no quiero nombrar y dejar a nadie sin nombrar, pero todo. Y gracias a la Intendencia, la Municipalidad de Salto, que acá estamos con el Secretario de Gobierno, la señorita acá presente, Sofía Serrani de Salud, bueno, y todas las chicas, Cristina Pratearca, la... Ay, es que no me acuerdo. La obstétrica, todos que siempre han estado con nosotros acompañándonos en toda esta tarea, digamos, y nos han visitado constantemente. Bueno, y a todos y apoyar también, que nos ha apoyado siempre el Consejo de Liberdante, todos los concejales de Salto, y bueno, y toda la comunidad que siempre hemos tenido su apoyo. Excelente, bueno, me encanta. Camilo, esto, recordanos cómo fue, cómo adquirieron la gente del ALSEC este inmueble. Bueno, la ALSEC lleva muchos años, Silvia y todo este grupo humano lleva muchos años en esta lucha, y uno no puede desconocer que muchas veces el Estado Municipal necesita de instituciones ante determinadas luchas, ante determinadas causas. Y me parece que la ALSEC necesitaba un inmueble, necesitaba un lugar para trabajar mejor, necesitaba un lugar para atender, para hacer promoción de derechos, y en muy buena hora, hace un año y medio, se cedió este inmueble. Y lo que vemos es que la ALSEC, con toda la comunidad, porque hay toda una comunidad que ha colaborado para que esto pase, porque el municipio lo que hace es ceder este inmueble, está lindo y está bien ubicado, pero toda una comunidad ha ayudado para que este inmueble en un año y medio, vemos los cambios que ha tenido. Así que esto demuestra que las instituciones, el Estado Municipal y toda una comunidad cuando trabajan juntos y se pueden poner de acuerdo, en una causa tan noble como esta, que es la lucha contra el cáncer, se pueden lograr estas cosas. No hay más que palabras de felicidades y de felicitaciones a Silvia, porque la lucha es de ellas y nosotros sumamos granito de arena, que es nuestra responsabilidad y nos es muy grato. Cuando vemos este resultado ante, bueno, un aporte importante del municipio, pero donde del otro lado hay una respuesta tan linda, rápida, eficiente, y que es para un beneficio de toda una comunidad, me imagino que ustedes como autoridades valoran mucho eso, ¿verdad? Sí, porque la municipalidad sola no puede, la municipalidad debe tomar decisiones y debe brindar condiciones de desarrollo para que las cosas pasen, no es una cuestión de dar, sino una cuestión de brindar condiciones de desarrollo. Por lo tanto hay que conocer las causas, hay que acompañar esas causas y con los pies muy en la tierra y con mucha humildad, brindar un espacio como este y seguir colaborando para que las cosas sucedan. Bueno, quiero que me hable alguien desde la medicina, como usted, como profesional de salud, me imagino que esto también es un avance importante para toda la comunidad. Sí, obviamente, como siempre nombramos que el cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte en las mujeres, por lo tanto es muy importante su prevención y es fundamental el papel de la SEC en la pesquisa y ahí en la prevención mediante las mamografías y la detección de los casos de riesgo. Así que sí, un trabajo impresionante que hacen las chicas y bueno, felicitarlas obviamente por todo eso y a seguir adelante acompañándolas para que esto pueda seguir adelante y alcanzar la salud de más mujeres. Por último, quiero saber, ¿cuánto falta para la inauguración completa? Y estamos en las finales, pero no le podemos decir, por ahí son dos meses o tres, no sabemos, así que van a estar todos invitados seguramente para cuando inauguremos, porque bien merecido se lo tienen por acompañarnos en toda esta trayectoria. Nosotras ponemos nuestro granito de arena, pero toda la comunidad, el municipio y todos los que nos acompañan también han puesto todo para que esto sea una realidad. Excelente, bueno, gracias. Muy amable. Gracias.